Va a pasar al técnico para que nos explique y aprendamos juntos cómo utilizar esta extensión. Hola, ok. Hola equipo, hola, ¿cómo están todos? Aquí voy a enseñarles un poco de lo que yo he aprendido y cómo lo usamos nosotros. Tengan mucho cuidado también, como dice Marge, no, digamos, abusar también, porque el mismo VA dice los límites, dice, si pasas de estos límites, puedes que haya unos problemas, ok. So, ellos recomiendan de que 8,000, 8,000 creo que es el máximo que puedes compartir al día. Bueno, aquí ya lo bajé, es una extensión de Google Chrome. So, aquí ya lo bajé, aquí ustedes pueden ir al Web Store y bajarlo de aquí. Aquí les da las instrucciones de cómo bajarlo y cómo tenerlo ahí. Ok, so, yo ya bajé la extensión aquí, como la pueden ver aquí en la esquina. Y aquí están los tipos de share que hace, dice, los tipos de shares a tus seguidores, a la fiesta. Y este es el que abre y cierra, el Open Edit, que era muy clásico antes, hace unos años, de que si tú abrías tu listing y lo cerrabas, lo ponía arriba en la búsqueda, como si fuera algo nuevo. Y le editas algo, sube para arriba. Y luego dice, ¿de dónde quieres compartir? De tu closet, de otra página y más. Y luego aquí las velocidades de compartir. Yo me mantengo en el slow. Pero ahorita lo vamos a enseñar yo mis settings, ¿verdad? Y aquí dice, comparte los que están disponibles. Porque acuérdense que hay unos que dicen que están sold, eso no los comparte. Después, este, comparte de abajo para arriba, para que siempre se mantenga igual. Si tienes tú tu closet organizado por prendas o por categoría, ¿verdad? Y luego aquí, cuando compartes a las fiestas, es, comparte mis productos a fiestas, ¿verdad? Y aquí es cuántas veces quieres compartir tus productos. Una vez, dos veces, por ciclo. Y aquí vas viendo tú la actividad que está pasando. ¿Ok? Vamos a empezar de aquí arriba. Aquí yo siempre pongo a seguidores de mi closet a esta velocidad, que es slow. Y aquí puedes hacer un schedule, es lo que me gusta. De que no tienes que tú venir a hacerlo cada vez, cada mes o cada tiempo. Si no, tú haces tu schedule. De a cuánto lo quieres, a qué hora lo quieres hacer. ¿Ve? Y siempre le pones aquí que lo haga todos los días. ¿Verdad? Aquí te va poniendo. Y luego tú le pones schedule. Y aquí ya está arriba schedule. Que todos los días hasta las 4 de la mañana, comparta a mis seguidores mi closet a tal velocidad una vez. ¿Verdad? Ahora, yo les recomiendo que agarren su límite. Yo tengo un límite como de 8,500. Y luego ya divide eso por cuántas horas del día quieres hacerlo. Digamos que es 8,500 dividido entre 20 veces, que es casi una, una vez, una cada vez una hora. Este es como yo lo hago, ¿verdad? Para que cada hora siempre estén arriba tus, tus, tus cosas, ¿no? Y luego acá, esos son los que yo hago. Después, acá, yo hago este, ¿dónde está? Sí, este de aquí. Que este es una acción. Tiene varios otros. Yo casi no uso estos. Uso este. De que cada vez que alguien le dé un like a mi, a mi, a mi producto. Aquí le pones en cuánto tiempo tú quieres que les mande una oferta. Que es la oferta que yo siempre pongo. Es la de fix. Que yo empiezo a 10% y luego voy subiendo. Pero aquí pones 10% y luego el descuento. Pero bueno, aquí tú le pones. Y ya cada vez que alguien le dé un like a tu producto, le va a mandar, en tres minutos, le va a mandar la oferta que tú tengas aquí disponible. Por eso yo siempre trato de mantener la misma oferta en todos mis productos. Aunque tenga diferentes precios, siempre trato de mantener que sea el mismo descuento para todos mis productos. Para que este funcione a cualquiera. Para que yo no esté moviendo aquí que tenga menos dinero a tal que no, arriba de 20 o arriba de 50. Yo más le pongo 10% cualquier cosa a mi closet, mándale una oferta. ¿Verdad? A ver, aquí. Regresamos acá. Pero es básicamente eso. Ya después no tienes que estar vigilándolo. Solitos, todos los días se comparten tus cosas. Y cuando alguien le dé like, les manda una oferta. Sí, todavía lo uso yo. Pero lo uso como en la mañana o un poquito en la tarde, Jenny. Yo lo pongo todavía una vez, dos veces al día. Sí, Marte quiere que les enseñe un poco más de, otra vez, de cómo hacer un schedule. Aquí yo ya puse de las 4. Regresas otra vez aquí abajo. Digamos, como yo les digo, yo lo pongo cada hora. Ahí está a las 5 de la mañana. Y lo pongo otra vez todos los días a las 5 de la mañana. Pero ahora, ven aquí, yo puse ahora que edit and close. ¿Verdad? Aquí le puse open and close. Lo le pongo aquí. Y ya guardo aquí. Pero si quieren otra vez que sean los seguidores. Otra vez aquí. Y lo vas a schedule a las 6 de la mañana. Y ahora sí ya está a los seguidores. ¿Ven? Como que otra pregunta. O les sigo así, síguenle. Ustedes pueden hacer así, compartir solamente aquí a las 7 de la mañana. Otra vez. También pueden compartir a la fiesta. Digamos, las fiestas a las 9 de la mañana. ¿Verdad? Si sus productos son calificados. Para eso pueden poner, compartir los calificados. A la fiesta. Y le ponen la fiesta de las 9 de la mañana. Usualmente la fiesta a las 7 de la tarde es donde pueden compartir casi todo tu closet. ¿Verdad? Aquí lo ponemos. Y aquí ya dice. ¿Verdad? Comparta mi closet. A la fiesta. Y otra cosa, a ver. Otra cosa que se me ocurre aquí es. La velocidad es. Oh, y también. Como si tienen menos. Yo trato de mantener menos de 400 productos o menos de eso. Porque así ya puedes compartir dos o tres veces a la hora tus productos. Aquí voy a poner, ¿Verdad? Voy a poner que a las 10 de la mañana. A mis seguidores, mi closet, a esta velocidad. Y aquí pueden hover. Aquí les dice. Cada 4 a 7 segundos. ¿Verdad? Cada 8 a 10 segundos. Yo uso este y luego puedo decir ahora dos veces a las 10 de la mañana. ¿Qué pasa si te pones ahí tu closet, americano, es una de las partes y todo tu closet? ¿Y tú estás en tu mente? No, sí. Sí, aquí está a las 10 de la mañana, como ven aquí. Yo aquí estoy haciendo preguntas, chicos. ¿Estás haciendo preguntas aquí, Mark? ¿Por qué no? Yo no hago esta parte, así que estoy aprendiendo también. Y me están saliendo preguntas. Pero aquí ven como ya puse mis seguidores. Mis seguidores, mi closet, la velocidad. Y luego puedo, aquí ya puse de arriba para abajo mi closet, todo mi closet. Y luego dos veces. ¿Son los loops? ¿Cuántas veces va a compartir todo el closet? Todo el closet. Todo el closet, ¿verdad? No el producto, pues uno, este producto dos veces, no. Si no, todo el closet una vez y luego el closet otra vez. Sí, pues sería dos veces el producto. Sí, también lo puedes pensar así, por producto también, porque si va a compartir todo tu closet dos veces. Ok. Otra pregunta que tengan. A mí me ha ayudado bastante. Me gusta. Ahorita estoy también investigando aquí el de seguir y no seguir a la gente diario. Estoy poniendo para ver si me ayuda a seguir a la gente. Esos son los de aquí. Eso es esto de aquí. De seguir y no seguir. ¿Verdad? Y si también quieren compartir al party, porque aquí, aquí están los shares, ¿ven? Eso también es lo que yo siempre digo, compartir los productos de las otras personas, también lo pueden hacer. Porque van a, digamos, van al feed o van aquí a women. Y aquí ya les salió todo esto. Y eso es aquí, cuando dice from current page. Comparte a mis seguidores lo que está aquí en la pantalla ahorita. Y luego le pongo la velocidad y yo apago de reversa para que sea de arriba para abajo. Y ya no me lo pongo start. No sé si los confundí con algo, pero... Jenny te pregunta que si usas el re-list. No, porque ese re-list choca con List Perfectly. Porque como hace otro nuevo listado, ese listado no está conectado con List Perfectly. Eso cambia el número de producto. Por eso yo no hago ese. Porque yo siempre quiero tener mi organización en List Perfectly con todos los productos y dónde está y en qué plataforma. Y luego también, cuando lo sacamos, hacemos el re-list y deal-list desde List Perfectly. Nos cuenta como un listado nuevecito. Y aquí sería nada más abrir, como usar el botón de copy, ¿no? Algo así. Sí, usar el botón de copy. Este es como usar el botón de copy o nomás abrir y cerrar tu listado. No es algo que te cuenta como si fuera nuevo. Pero la teoría o el mito es de que cuando abres y cierras tu listado, lo mueve para arriba en la búsqueda de Just Share. Que es el default que tiene Poshmark. Que dicen que si una persona abre un listado y lo abre y lo edita y lo vuelve a cerrar, sale en Just Share. Muy interesante. No sé si alguien tenga, a ver, Melida dice, ¿significa que la computadora debe estar encendida día y noche? La mía ya quiere estar, estirar la pata. No creo que aguante tanto. Sí, requiere que tu computadora esté prendida y abierta en la página. Pero sí, sí requiere que tu computadora esté prendida cuando haga los shares. ¿Se podrá? Yo recomiendo que si vas a hacer esto, agarres un desktop. Las laptops, no sé si mantenerlas prendidas por tanto tiempo cause un problema, pero un desktop duran más tiempos prendidas. Yo me acuerdo que en mi trabajo siempre mantenía mi computadora prendida y no tenía ningún problema, pero todas las computadoras son diferentes. Depende a qué marca o qué procesador tenga la computadora o fan. Sí, este, ay, se me fue la pregunta que te iba a hacer. O sí, entonces esto trabaja un poquito como Less Perfectly, chicos, donde en el enlace que el técnico les está poniendo acá en los comentarios de cómo inscribirse a esta herramienta, van a ir al sitio web. Y de ahí van a bajar la extensión para que les salga así como el técnico la tiene en la pantalla, ese cuadrito. Tienen que bajar la extensión de Pusher VA. Sí, en el web store de Google Chrome, ahí está la extensión, ponga Pusher VA y ahí va a estar, ahí les va a salir, instálenla en sus extensiones aquí y después ya pueden entrar y creo que es 25 dólares al mes y también tiene 30, de 25 a 30 cash-ups, que son los de estos cuando sale que eres un robot o que estás compartiendo mucho. Esta herramienta también cubre esa parte de que solves the problem y lo ya continúa compartiendo. Sí, eso es importante, especialmente, aquí Diana dice, yo apago a medianoche mi computadora y la prendo a las 10 de la mañana. Entonces, si ya tienen su schedule, sí, si tu schedule es de 10 de la mañana, perdón, a medianoche, pues no hay motivo por qué tu computadora tenga que estar prendida overnight, ¿no? Sobre la noche y también, si a alguien le gusta compartir a la noche, claro que sí lo puedes hacer, pero ahí es donde viene eso que dice el técnico, que te sale el anuncio que le tienes que presionar, que no eres robot y no tienes que estar ahí a medianoche apagándolo, ¿cierto? Porque esta herramienta lo apaga por ti. Entonces, es de set it and forget it. Lo dejas y lo olvidas. Mientras tú hagas tus schedules, como ya nos enseñó el técnico, ya no tienes que hacer eso. Lo que sí tienes que venir a hacer es como cuando haces el party, digamos, que es de zapatos y nada más quieres hacerlo ese party, ¿verdad? O así, pues ya tú tienes que hacerlo, ser up en ese momento y apagarlo. Pero si es los shares regulares, tuyos o de alguien a otro closet, lo puedes hacer schedule y ahí lo dejas. Correctamente. ¿Alguna pregunta que tengan sobre esta herramienta? A mí me ha gustado, como yo les digo, yo pongo de las 4 de la mañana, usualmente a las 10 de la noche o a las 11 de la noche y pongo a que comparta cada hora. Pero recuerden, tienen que mantener bajo de, creo que para que cada hora es bajo de 400 productos en su closet para que acaban compartirlos por hora. Si tienen más de eso, claro, pueden hacerlo, pero yo creo que sería compartir tu closet una vez cada dos horas. Depende cuántos productos tengas. Y cuánto le pongas aquí, que es tu límite. Ok. Y como les digo, recomiendan 8,000, pero está a su discreción de cuánto quieran poner ahí para compartir cada día. Es por cada día. Así es. Entonces, pues, yo tengo una pregunta. El límite que tú pones ahí donde nos mostraste hace un ratito, 8,500, tú le puedes poner ahí lo que tú gustes, pero va a compartir solo lo que está en schedule, ¿no? O cuál sería el punto de tener un límite ahí? Desde el punto de tener un límite ahí es porque si, digamos, tienes tú mil productos en tu closet y no hay límite y tú pones que compartes 10 veces, todavía sería que 10,000, 10,000 cosas al día. Y ahí te pueden meter a la, ¿cómo es la? Share jail, ¿no? Share jail. De que compartes mucho, te meten a la cárcel, ¿no? Yo no he llegado a la cárcel ahí, ¿verdad? Pero siempre me mantengo menos. ¿Tú va a parar a ese número? A ese límite para, aunque tú tengas, tú le pongas. ¿Qué es schedule ahí? Cuando llegue a 8,500 o el límite que tú le pongas, va a parar de compartir tu closet. Sí, ese es un tema así como no hay reglas exactas porque como aquí Jenny nos dice que ella lo ha usado hasta 10,000 y yo también he escuchado que hay gente que hace 10,000, que ese es su límite y creo que alguien nos había dicho que hasta 12,000. Entonces, como dice el técnico, ya es el criterio de cada quien hasta donde el 8,500, de dónde sacamos ese número, es lo que recomienda el Pusher VA. Pero siempre, tal vez ellos están siendo como, ¿cómo se dice? Muy reservados. Reservados, reservados con el número y pues un poquito más para arriba, pero ya es la decisión de cada persona. Les enseñamos eso, que es lo importante, lo básico. Compartir tu closet. Es lo número uno y por donde se debe de empezar. Y así el técnico ya dejó ahí claro cómo podemos compartir nuestro closet y dejarlo agendado para que se comparta a diario y mandar tus ofertas. Que cuando alguien le dé corazón, le pongas ahí cuánto tú le quieres mandar de oferta. Es bueno que tiene para porcentaje porque tal vez tienes productos muy variados en precio y no puedes poner un signo de dólar cuánto porcentaje les quieres mandar. Pero como es, perdón, un número preciso en monto de dinero, cuánto le quieres mandar. Pero un porcentaje pues no pierde porque ya sabemos que en Pushmark tenemos que mandar esas ofertas con porcentaje. Así que empiecen por ahí. Empiecen por ahí. Manden sus shares y manden sus ofertas. Ahí esas dos empiecen y verán que van a ver un movimiento en su closet. Le los digo porque nosotros lo experimentamos cuando obtuvimos esta herramienta y Jenny nos compartió también hace ratito que ha visto esa diferencia también cuando comparte su closet y los closets de los demás. Así que si quieren, pueden utilizar este código. Si quieren obtener un 20% de descuento en su primer pago. Gracias, Diana. Gracias por tus comentarios. Diana también usa Pusher VA y también ha tenido unas buenas reseñas, ¿verdad? De que le ha gustado como se usa. Yo no uso enviar ofertas por justo hoy. Tomé la decisión de arreglar mis precios para automizarlo y quitarme esa tarea. ¡Excelente! Sí, sí, ya hay que usarlo para todo lo que se pueda si ya vamos a estar pagando, ¿verdad? Así que, qué bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!